Música Amables televidentes de noticias, hoy tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia La comunidad que habita en las vías paralelas al terminal aéreo de San Andrés ha mostrado su preocupación por los más recientes pronunciamientos que sobre el tema de las expansiones de la pista ha hecho el director de la aeronáutica civil Santiago Castro pero también el pronunciamiento que ha referido el director de planeación departamental y por supuesto esto ha motivado un trabajo conjunto que viene promoviendo una unidad entre raizales y continentales para luchar en contra de la obra Los habitantes de Sarivey y de los sectores aledaños, tanto Schoolhouse, César Gaviria, Tablitas, Laxbite Las personas que han ido asistiendo paulatinamente a las reuniones hemos creado una asociación por parte de la comunidad raizal y que va a ser un puente y una comunicación clara con las juntas de acción comunal de los sectores que acabo de mencionar Nosotros estamos en pie de lucha para defender lo que es nuestro territorio ancestral y también defender el patrimonio tanto de los raizales como de los residentes legales en esta isla que son propietarios de bienes inmuebles alrededor del sector de la pista Nosotros estamos más preocupados porque vemos que la empresa CACIP no está utilizando las estrategias de mejoramiento de la pavimentación de la pista pero si están en un afán inmenso de buscar a como de lugar empezar los procesos de negociación de los predios e inclusive tememos y tenemos claridad de que están facultados para adelantar las expropiaciones a que haya lugar Nosotros no lo vamos a permitir, nosotros no nos vamos a ir de ahí no vamos a hacer ni un centímetro de lo que nos corresponde queremos decirle a la señora gobernadora que ella no tiene pues ninguna culpa en todo lo que está pasando ella es una persona que es circunstancial en todo esto pero también es un llamado respetuoso a que ella entienda que representa a todas las personas incluyendo a todos los que habitamos ese sector o esos sectores nosotros creemos que la están buscando meter a ella como una estrategia de que se reviente con la comunidad y le decimos permita más bien que los de CACIP y los de la aeronáutica se entiendan directamente con la comunidad no se preste señora gobernadora para eso señor secretario de planeación tanto el que está o el que llega a venir en los próximos días o meses no nos vamos a ir no estén diciendo a la comunidad de que ese proyecto va porque va porque ahí los que vivimos alrededor de esa pista somos seres humanos que tenemos patrimonio ancestral tenemos patrimonio de muchas personas que de más de 20 30 40 años están legales en este territorio que han venido luchando muy duro para tener su casa su inmueble como para que mañana simplemente nos retiren por una negociación que está creada a través de ese contrato de concesión no lo vamos a hacer Félix y televidentes estamos dispuestos a todo a todo es nos vamos a parar en la raya para que nos respeten como comunidad porque ni siquiera han tenido el respeto de informarnos y decirnos cómo va a consistir todo el proyecto de expansión y también con base en la acción popular instaurada ni siquiera han adelantado el proceso de consulta previa y eso lo tienen que adelantar antes de cualquier circunstancia tenían que hacer eso y no se hizo y estamos esperando Félix que Cacipi y la aeronáutica cumplan con el pacto de cumplimiento que se llevó a cabo en el tribunal contencioso y que a la fecha no se ha logrado Orny Rosso Lozano, bueno también forma parte de esta gran cruzada en defensa de los intereses de la comunidad de los sectores que habitan en las paralelas del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla ¿Cuál es el mensaje que usted le entrega hasta ahora a la sociedad? Bueno efectivamente venimos trabajando simultáneamente con la comunidad de Saribay donde ellos están también organizados y el parte que le podemos dar al día de hoy es que lucharemos por no permitir que ni la aeronáutica ni que así viole los derechos que ya tienen estas comunidades ganados por tantos años viviendo en toda esta área yo siempre he sido participe que debemos de buscar un punto intermedio donde gane el departamento y gane la comunidad y lo hice en la asamblea, dije que si nosotros mejoramos el aeropuerto que tenemos, lo acondicionamos como debe de estar acondicionado nosotros garantizaríamos una certificación actualmente lo que vamos a tratar es seguir en el pie de lucha y peleando por los derechos de la comunidad feliz eso lo tenemos claro y por eso estamos haciendo unas alianzas estratégicas precisamente con la comunidad de Saribay para que realmente sea una sola voz, la voz realmente del pueblo, de la comunidad y que no se le viole mal los derechos a las personas ni nativas, ni raizales, ni sanandresanas, ni residentes porque todas tienen un derecho ganado por llevar más de 30 o 40 años habitando en ese sector pero cual es el planteamiento que sobre este mismo tema hizo aquí en San Andrés el director de la aeronáutica civil Santiago Castro recordemos el pronunciamiento del alto funcionario estamos viendo toda la parte contractual, todas las implicaciones en el plan de ordenamiento territorial estamos hablando también con la Agencia Nacional de Infraestructura que es un nuevo actor que se incorpora a este proceso y pues tuvimos unas reuniones muy productivas donde se aclararon muchas informaciones y donde ya hay mucha más claridad sobre los pasos a seguir Por supuesto estamos conversando sobre la expansión aeroportuaria o sobre otro tipo de infraestructura No, es sobre el tema aeroportuario, aeronáutica civil es aeropuertos ¿Cómo avanza ese tema? Teniendo en cuenta que se tenía como mecanismo previo la consulta con la comunidad rensal Estamos en ese mecanismo, o sea nosotros mañana tendremos una reunión con el magistrado sobre ese tema y es algo sobre el cual estamos caminando, es nuestro deber y lo estamos haciendo con muchísimo gusto ¿En qué tiempo o en qué parte, qué fase de cronogramas de este tipo de acciones de aeronáutica civil estamos en este momento aquí en San Andrés? No, en los temas que tienen que ver con decisiones judiciales pues nosotros no le ponemos tiempo porque a nosotros nos ponen esos tiempos Lo que sí nosotros debemos estar listos es para tener toda la información poder responder a los requerimientos que se nos hagan y estaremos obviamente en contacto permanente con las autoridades del archipiélago y obviamente con el concesionario Este tema es uno de los temas más sensibles en San Andrés Es como quiera que no ha referido o no ha surtido trámite un proceso de consulta previa con las comunidades que habitan en las partes paralelas del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez Pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy ¿Cuál ha sido el detonante social que ha provocado la unificación de consultas? ¿Cuál ha sido el concepto frente al tema de habitantes del Oxby pero también de Tablita, Sarabanda y Barrios Unidos y Saribay? Pues lo manifestado por el Secretario de Planación del Departamento Gustavo Júquer Escuchemos cuál fue el planteamiento del funcionario departamental Bueno, primero que todo darle las gracias por la oportunidad de poder darle a conocer a la comunidad los avances de lo que ha sido o lo que va a ser la expansión de Aeroportuaria Es importante aclarar que nuestro aeropuerto requiere de eso para poder ser certificado como un aeropuerto internacional con todas las características que hoy está haciendo Con la aeronáutica civil hemos llegado al acuerdo de que lo que está estimado dentro del plan de ordenamiento territorial para la expansión aeroportuaria es totalmente diferente a lo que se está planteando hoy Hoy estamos hablando de 27 metros a partir del costado de la pista cuando antes estábamos hablando de 160 metros En este momento tenemos algunas situaciones que debemos analizar para poder ser incorporadas al plan de ordenamiento territorial que es lo que en este momento estamos haciendo y además la consulta que esto debe generar con la comunidad raizal para que sea una realidad para las islas Bueno, precisamente ese fundamento de traslado de asentamientos humanos ha sido una talanquera, por llamarlo de alguna manera, al avance de esta obra Sobre esto, ¿qué se ha podido avanzar teniendo en cuenta que Aeronáutica dice haber identificado un terreno donde se harían algunas reubicaciones? Bueno, realmente sobre ese tema no se ha llegado a ningún punto definitivo es un tema, como tú lo acabas de decir, bastante controversial y ha sido uno de los mayores obstáculos a este proceso más en este momento en que tú sabes que tenemos un barrio como las Tablitas dentro del perímetro y tenemos al barrio Seribay que tampoco fue incorporado inicialmente en el POT del año 2003 en ese momento se hablaba de la torre de control hacia el fondo de la pista en este momento ya estamos hablando desde la Seribay hasta el borde final de la pista de todas maneras, ese es el tema que estábamos tratando de mirar hoy es un tema que no está definido, es un tema que hay que estudiarse es un tema que la Aeronáutica está mirando si legalmente ellos están autorizados por alguna norma para hacer ese tipo de trámites, de reubicaciones porque una cosa es la compensación y otra cosa es la reubicación y el derecho a reubicación de esta gente entonces estamos en ese estudio, aspiramos a hacer un trabajo paralelo con la revisión del plan de ordenamiento territorial con el fin de que las consultas sean analizadas de la misma forma porque debemos hacer un plan parcial para el aeropuerto y en este momento estamos en la revisión del plan de ordenamiento territorial cosa que sería conjuntamente paralelo para poder trabajar este proceso manifiestan que sus vías de acceso están deterioradas y que precisamente la expansión a la portuaria le impide en este momento al departamento intervenirlas sobre este tema que decirle a la ciudadanía Mira, realmente en el costado suroccidental de la plataforma que es lo que correspondería a la parte de Schoolhouse es un tema que ha sido también crítico en el sentido de que muchas de las familias no están convencidas de lo que realmente es necesario para el aeropuerto y hemos tenido dificultades la concesión de acuerdo a información suministrada ha dicho de que la gente ha sido muy indiferente la gente ha sido muy brava con respecto a levantar cualquier tipo de inventario o levantar cualquier tipo de trabajo en ese sector pero es un área que se necesita reglamentar y una de las razones por la cual no se ha podido trabajar en la infraestructura vial es precisamente por eso porque no podemos arreglar algo que después vamos a desbaratar en menos de 5 años entonces entraríamos nosotros ahí a estar generando deterioro patrimonial y estaríamos malgastando los recursos del Estado En otro aspecto informativo uno de los temas que también mantiene actualidad y que toca a los medios de comunicación de orden nacional tiene que ver con el reciente pronunciamiento que hizo el periódico El Tiempo sobre una especie de regaño del alto gobierno a la gubernadora del departamento Aure Socorro Guerrero Bui quien en las últimas horas ha tomado como bandera propia pues la preocupación que tienen los sanandresanos sobre el tema de la Corte Internacional de Justicia de Alaya le consultamos a la gubernadora sobre este tema y esto indicó a Noticias Hoy Ellos hacen la referencia a las declaraciones entregadas a la prensa posterior a la reunión donde se tratan diversos temas nos hacen diversas preguntas y uno de los temas obligados es el tema de lo referente a la AIA con el territorio es una pregunta obligada porque definitivamente nosotros representamos a territorio pues en mi parecer y mi intención no es ni será nunca estorbar la defensa de Colombia de lo que se refiere a nuestro territorio era simplemente manifestar ante una respuesta concreta que pasa nuestra posición sobre el meridiano la necesidad de que se siga dentro de la defensa restablecer y volver a manifestarle a la presidencia y a la cancillería que confiamos en su trabajo y que estamos atentos a la resolución de las dificultades que se han presentado y las últimas declaraciones del pueblo de Nicaragua a través de su presidente pero en ningún momento pretender dañar un fallo que ya está decisivo y estamos esperando presentar la reclamación entonces se ha calificado de imprudente porque se cree que se pone en riesgo la defensa con Nicaragua más todavía la defensa está por definirse y está en manos de la responsabilidad de la cancillería y de la presidencia lo que sí esperamos es que se siga con una política fronteriza clara que mantenga nuestra posición de defensa de territorio y que esa sea la manifestación que se haga en todo sentido cuando a ello se refiera a mí trae algo con sed y recalidad yo soy sed de calidad yo soy sed de cantidad yo sé hasta dónde tomar yo soy sed de comida como antes de beber y mientras bebo yo soy sed de compañía siempre tomo con gente de confianza no, 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 no ságame del mismo, del mismo yo soy sed de consistencia el único que tomo no, respeta, respétala tranquilos, tranquilos que el conflicto no haga parte de la rumba calidad, cantidad, constancia, comida acompaña y conflicto yo controlo lo que bebo y tú gobernación departamental de San Andrés juntos tejiendo la salud de las islas en otro orden de la información la comunidad de San Andrés está expectante por el cumplimiento de varios de los planes y programas que están incluidos en Plan San Andrés del cual hace parte el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Imagen de Reflores que decirle a la comunidad que está la expectativa por este tipo de gestiones que adelanta la presidencia de la república bueno, sí, felices muchas gracias por este espacio pues como tú lo dices hago parte de esa comisión intersectorial de Plan San Andrés donde fui nombrado para alimentar al presidente de la república y obviamente también defender los intereses y los derechos de los sanandresanos en los dos reuniones que se han realizado pues en la primera se revisó como todas las funciones y como hasta el alcance que tiene la comisión intersectorial y el alcance que tenemos los que participamos ahí la segunda reunión ya pues se presentó un avance de un análisis que tiene Rudolf Holmes sobre la situación actual de San Andrés obviamente un análisis que ya muchos de la isla conocemos y también se presentó se hizo una presentación por parte de la presidencia de la república con las inversiones que tiene proyectadas el departamento en la presidencia de la república para realizar en San Andrés hasta la fecha Bueno, qué decirle cuanto digamos retraso en la aplicación de becas condonables para los jóvenes para estudios superiores Sí, bueno esos son temas que yo tengo ya ahí apuntados para la próxima reunión pues obviamente exigirle al gobierno nacional que entre a revisar esta situación con el tema de las becas también que acelere también algunos procesos que se vienen adelantando nosotros ya en una reunión se aprobó realizar un censo para San Andrés que es importante tener la información clara para el departamento para así poder tomar decisiones importantes para hacer inversiones en la región y para tomar decisiones también en cuanto a población entonces es importante que en la próxima reunión pues nosotros como los delegados del presidente exijamos un poco más que se empiecen como a mover las cosas lo que queda ciudadanía es ya ver la ejecución entonces esperamos que en la próxima reunión podamos también ya lograr tocar ese tema y se puedan exigir algunas cosas Bueno, recientemente el propio presidente de la república le ha exigido a todo el personal a su cargo para ofrecer a ministros y a directores de institutos descentralizados por supuesto también a nivel asesor agilidad en los temas a propósito de que en este momento se le está descuadernando lo que tiene que ver con transportadores cafeteros gente de Catatumbo en San Andrés ¿hay premura por algunos temas? ¿hay cumplimiento por parte de sus funcionarios? ¿o todavía se experimentan retrasos en alguna cosa? Lo que pasa en San Andrés necesitamos premura en los temas yo creo que ahí hay cosas que están aprobadas incluso antes de la situación del fallo de la Haya que todavía se vienen demorando un ejemplo es el tema de la recuperación de las playas por ejemplo es algo que ya la nación tiene el recurso ya hay unos proyectos aprobados y todavía vemos que no hay avance en ese tema y como eso hay muchos felices yo creo que nos corresponde a nosotros como cámaras y como veedores de la ciudadanía pues seguir insistiendo yo en las reuniones por ejemplo he seguido insistiendo con el tema del combustible que hay que buscar una política para el departamento un combustible diferencial porque esto afecta notablemente la calidad de vida de los andresanos en el costo de la energía en el costo del transporte marítimo donde nos vemos afectados todos con una gasta familiar bastante alta el costo del internet son temas esos tres temas son temas banderas que he tenido he venido trabajando desde la primera reunión con el presidente de la república donde he venido solicitando que haga una intervención y esperamos que muy pronto pues el gobierno nacional logre entenderla Coralina Solidarity with the Future Generations Arcoiris regalos de bendición con las últimas novedades en Biblias con letras grandes Biblias en inglés y bilingües Biblias para niños y de adultos además diccionarios y comentarios bíblicos libros que irradian luz y cambian vida agendas cuadernos tarjetas para cumpleaños quinceañeros pastores además cojines chocolates llaveros manillas collares álbumes portarretratos CDs de música cristiana para toda ocasión los esperamos en la avenida 20 de julio 1 a 48 Arcoiris regalos de bendición o sí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.